hola amigos como están soy el gran mentiras hola soy Denzel omg y aquí hoy es el feliz día de los 16 suscriptores gracias por todo el apoyo que me dieron gracias por todo pero tengo unas cositas que me dieron unos suscript en mi canal voy a subir más vídeos es que casi no uso el teléfono pero hoy en estas vacaciones de salir de la escuela voy a subir estas cosas primero voy con estas cosas que me dieron un suscript que no sé quién me lo dio pero esto es bueno miren unos unos micrófonos para ver escuchar música no lo cargue ayer digo no cargue ayer me ayer me lo dieron pero está bien está bonito les espero el suscriptor que me mandó y lo siguiente cosa que me dieron es el esta cosa la una gorra de free fire que me la dio un suscriptor que no sé quién es que esta cosa que me dieron no sé quiénes son pero son así sabes de free fire a mí me gusta el free fire y y les digo que se suscriban a estos tres canales de de ninja ninja y de marshmallow y de y de hola soy germán ese es por eso que me puse ese hombro pero que no sé me gusta y el siguiente y la siguiente 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 cosa que me mandan es la siguiente cosa que me mandan es la cosa que me mandan es esto lo que mandan es esta camiseta de marshmallow que a mí me gustó tanto me sorprendí me sorprendí por todo esto pero porque el suscriptor que me mandó de esos gracias muchas gracias por le digo no sé que me lo mandó pero muchas gracias que me lo mandó gracias no es que el siguiente cosa era esta modita de de modi que me mandaron tomas hizo gracias porque me la mandaron para de corazón y del y que comenten estos vídeos para que de un corazón en mi vídeo gracias el siguiente coso es una una guitarra en la guitarra que me la dieron no sé quién me la dio pero más y se agradece porque me la mandó el suscriptor que me lo mandó gracias pues esto es todo esto es todo chicos gracias por ver el vídeo suscriban en el canal y mi y si quieres ver más bien mi facebook mi solo facebook y también más me llamo denzel gabriel usada guilar ahí me llamo si me llamo para buscar mi facebook búsqueme y gracias y miren mis vídeos más adiós